mira lo que hay aquí mira soy barato porque soy muy guapo estoy soltero te voy a dedicar una poesía casate conmigo tendremos un hijo tío no me llamo jose manolas soy guapo de lejos de cerca guapísimo por favor acéptalo quieres casarte conmigo por favor hola me llamo abraham me gusta pegar a la gente pero sobre todo casarme con mujeres y tú eres una crees que acepta conmigo no te uso verdad no te gusto eh yo quería que acepto contigo pero no me querías voy a derribar la puerta lo voy a hacer ahora mismo voy a espantar a los niños ahora voy te voy a matar así es como para ham se convirtió en un asesino asesino a su mujer porque su mujer era una mamá derrumbó la puerta asusto a los niños los niños estaban y se fueron corriendo así que abraham después a ir por por madrid ten cuidado estaba detrás estoy con la mascara como la marcanta a los niños que se encuentran tengo que gracia será